Vamos a celebrar el cumpleaños de William Pero hay un problema como siempre Tenemos problemas ¿Qué ha pasado? Lo guardaríamos con algo de humedad Y se ha puesto como... Apulgarado Nos acabamos de cargar el cumpleaños de William Madre mía que habéis tirado aquí Nos hemos cargado el cumpleaños de William cariño Que desastre Mira lo que ha tirado tu hijo Si ya no podía salir ya Peor Bueno si creíamos que no podía ir peor el día El cumpleaños Mirad Buenos días Carameluchis ¿Qué pasa preciosuras? ¿Cómo lleváis el día? Esperamos que muy bien ¿Y nosotros? Aquí estamos Vamos a celebrar el cumpleaños de William Hoy tenemos muchísimo que celebrar porque por fin podemos celebrar un cumpleaños en familia Siiii Dios mío después de ¿Cuántos meses? Cuatro meses Cuatro meses Marzo, abril, mayo, junio y ya estamos en julio O sea cuatro meses Así que hoy vamos a celebrar el cumpleaños masivo Cumpleaños de William, cumpleaños de mi madre que fue el día 2 Cumpleaños de Frank que fue el día 23 de marzo Así que vamos a celebrar todos los cumpleaños juntitos Muchísimo que celebrar Así que va a ser un día genial Vamos a preparar todo porque tenemos una sorpresa para William Porque es un cumpleaños tematizado Que os va a encantar Y ahora vamos a empezar Bueno la tarta la tenemos ya En proceso ya casi casi para la terminar Si pero vamos a ver como nos sale Porque es la primera vez que vamos a hacer una tarta de fonda Y la podemos liar Bueno yo he probado lo que es la masa Está buenísima Y está riquísima No sé cómo quedará Pero bueno va a estar Yo creo que buena va a estar Buena va a estar Y además echa con mucho cariño Como nos gusta hacer las cosas a nosotros Este año queríamos nosotros preparar todo Y vivirlo todo Porque tenemos todo el día Está la familia aquí Están los padres de Frank Están mis padres Está la abuela La visa Entonces vamos a celebrar un cumpleaños íntimo en familia Pero súper bonito Y vamos a hacer que no se lo olvida nadie este día Así que vosotros como siempre Nos acompañáis Hola, hola No sé si han oído el vídeo Bueno supongo que sí Pero hoy también celebramos que he llegado al millón en TikTok Pero me han bloqueado así que como que no puedo subir nada Solo puedo ver, comentar Y vamos a los comentarios ¿Con quién está hablando? Sí, ¿qué le has dicho? ¿Que ha llegado ya al millón? Sí ¡Ah! ¡Losobo ha llegado al millón en TikTok! Y mira A ver Mira os voy a enseñar Un millón Y pues aquí ya me había comentado que he llegado al millón y eso Pero en plan Yo no hago partilizar me gusta Y pues poco más Yo quise publicar este Pero Cuando me la voy a dar a publicar A ver, publicar Lo está publicando y ahora Mira lo que me pone Básicamente que me la han guardado otra vez Y pues que no lo puedo publicar Y pues sí Ahora me lo he dicho Se os voy a enseñar una cosa Le hemos dado el castillo Le hemos dado, no Le hemos montado el castillo Y chao la abuela Pero hay un problema Como siempre Tenemos problemas En nuestros cumpleaños y cosas Bueno, en realidad no es un problema Es que este castillo se lo compramos el año pasado ¿Qué ha pasado? Lo guardaríamos con algo de humedad No muy seco Y se ha puesto como... Ha pulgarado Y le he dado con lejía y todo Y no se quita Vamos que está incrustado Está limpio, está todo perfecto Pero visualmente está feo Pero bueno Estamos en confianza Estas cosas pasan hasta en las mejores familias Así que bueno Y os voy a enseñar Porque William William ya está en el castillo Y está alucinando No lo vamos a poder sacar de ahí ¡Dios mío! ¡William! ¿Qué es eso? Mirad Y es el castillo del año pasado Pero como veis Está todo negro ¡Ay, qué feo! Pero bueno Se lo está pasando ya pipa Y esto acaba de empezar William ¡Acaba de empezar! Ah, ya habéis conseguido ponerle eso Que no encontrábamos Está flipando William, tírate por el tobogán ¡Corre, tírate! Que te vean los carameluchis Venga, que la tata te acompaña Por cierto, mirad La ha manchado William Con pintalabios por todo Venga ¡Corre! No quiere, quiere por ahí ¡Ay, tu madre! ¡Corre, venga! ¡Está frío! ¡Que se tire! ¡Que se tire! ¡Que se tire! ¡Venga! ¡Corre, William! ¡Corre! ¡Está frío, no vuelvo! ¡Ah, la abuela! ¡Ah! ¡La abuela! ¡Está contento! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está mojando! ¡Mira! ¡Y yo que estás mojando la barbacoa! ¡Ay, que no estaba grabando! ¡No! ¡Ahora, venga! ¡Hola! ¡No te vayas! ¡Estáte aquí! ¡Que te llevo! ¡Que te cojo! ¿Qué estás haciendo? ¿La misa es lo que haces? ¡No lo que ando! ¡Te puedes ver así, mira! ¡Ah! ¡Mira, ves! ¡Hola! ¡No te vayas, eh! ¡Está tiquititita ahí! ¡Se puso que acercándola! ¡No, si te estás grabando tú! ¡Uy! ¡Esto es lo que no! ¡Ah! ¡No te ves ahí! ¡Te estás grabando tú! ¡Ay, me engaño! ¡Para grabar a Elaya tiene que ser así! ¿Ves ahí, que la ves? ¡Ay, es verdad! ¡Hola, Miriña! ¡Eh, eh! ¡No te vayas! ¡Espera, espera, espera! ¡Para los caramiluchis, eh! ¡Caramiluchis, que no se va! ¡Que no se va! ¡Que la tengo aquí! ¡Que la tengo aquí! ¡Ya voy, ya voy! Bueno, aquí estamos en el proceso del bizcocho. Y hemos hecho unos bizcochos... Tres bizcochos. Bueno, entonces, este cuidado regular. Ahora, ahí. Y luego, ¡Mamma mía! Parece, vamos... Este abajo es más grande. Sí, pero va a falta que es un poquito más grande. ¿A mí debes hacerle un recortito de abajo? No, no hace falta. Está bien. Este no puede estar el último. Hay que darle la vuelta. La parte de abajo, exacto. Eso es. Bueno, yo digo que la tarta tiene buena pinta y así. ¡Ya no hace falta ni... Oye, si no queréis tartas caseras, no os llamáis. Puede que tardemos un poquito más cambiarla, pero... Pero qué bonita está quedando. Y ahora luego le ponemos el fondant por encima. Bueno, aquí tenemos un duelo. Abuelo, nieta, a vida o muerte, ¿eh? Mirad qué pedazo cuatro en raya. Uy, está la cosa reñidita. Yo he jugado dos veces con Fran y dos veces que he ganado. Sí me ha dejado ganar, no flipad. No flipas nada. Bueno, carameluchis. Se ha llevado mi madre a William para arriba para ver si se consigue dormir porque está... A tope de power. Y mientras nosotros vamos a hacernos un café. Y vamos a ponernos a organizar todo. Para que cuando se despierte esté todo montado. ¿Te ha ganado? No, pero no te ha ganado porque ahora te voy a poner aquí. Claro. Pero te ha ganado el primero. No puedo poner el primero. Claro. Sí, claro, no, no, pero te ha ganado el primero. Ella ya está picada conmigo. A ver quién hace figuras más chulas con las figuras de... Ya acabo de hacer una ficha. Con las fichas del cuatro en raya. Dice que está haciendo un árbol. Parece un árbol esto. Sí, mira. Esto es una piña. Y he hecho yo esto primero. Esta maravilla de la arquitectura perfecta. Y después he hecho eso. Y para justificarse ha dicho que es un árbol. Como me ha ganado aquí. Se pensaba que me iba a ganar también aquí. Y no. Mira lo que he hecho. Mírala ya intentándolo. Venga, dale. Mala, tío. Mala persona, de verdad. Elaya ya está flipando. ¿Por qué hay piñata? Porque hay piñata. Es que a ver. Piñata pirata. Piñata pirata. Hace tiempo que en alguna piñata. Hace tiempo que vivo por Reyyan. Bueno, hemos comprado un montón de cosas. Esto es para decorar la tarta. Vamos a hacer como una fiesta tematizada de pirata. Uuuh. Así que le va. Sí, esto es también para decorar la tarchita. A ver qué hacemos, Tom. Podemos poner todos, sacar todo de las caras. Hemos cogido cañitas. La verdad es que Amazon tiene de todo, tío. Estos son para meter las palomitas. Las chuches que van a ir dentro de la piñata. Esto es lo que he puesto para mi cumpleaños. Sí, parecido. El año pasado. Sí. Pero lo que he puesto es como azules que rosas. Sí. ¿Esto qué es, Francisco? Espadas de que hincha. Ah, qué guay. Qué guay. Y luego por aquí tenemos más cositas de fiesta tematizada de pirata. Platos de papel con servilletas y vasitos. Parches de pirata. Corrito. Un fotocall pirata. Y esto para montar donos que no tenemos. Sí, tenemos. ¿Así tenemos? Vale. Ja, ja, ja. Así que vamos a empezar a decorar. Ah, mirad, y esto. Así que vamos a empezar a decorar. Corre. ¡Chis! 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 Bueno, mirad que hemos puesto aquí el fotocall. Bueno, falta... Falta, falta esto. Esto que lo vamos a poner también aquí para luego cogerlo. Porque esto, aquí vamos a colgar las fotos de la Polaroid. Mirad cómo está quedando la mesita. Y aquí hemos puesto... Happy Birthday. Estamos poniendo los platitos. Ahí vamos a poner los donuts. Las cañitas. Palomitas. Madre mía, los pelotazos. Y los de pandilla son mis favoritos. Sí, 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 sí. Y todo así, ¿veis? Con platitos tematizados. Creo que William va a flipar cuando se levante. Va a flipar y aquí estamos con las Polaroid. Esta es la mía. Y esta es la de Laya Mira, yo tengo esto que me regaló Fran Claro, cuando estas las guardamos Laya tiene aquí la suya Laya ha hecho una foto Mira, la primera foto Estaba probando la cámara Yo tengo que probarla a mí A ver si me funciona ¿Qué hace que no la pruebo? ¡Mirada la abuela! ¡Hola! ¡Es una pirata! ¡Es una pirata! ¡Uy! ¡Venga, vámonos! Y aquí está Fran haciendo el sándwich Y aquí están las dos princesas haciendo la tarta Y pues mira, aquí he puesto Muy bueno, hemos puesto espadas Aquí el photocore Luego hemos puesto esta y me he hecho esta O sea, con un filtro Luego nos hemos hecho esta de Mayo Y he cogido esta de William Que he tenido desde hace tiempo Pero sí ¡Sí! ¡Fantasma! ¡Desastre en el cumpleaños de William! ¡Horror! ¡Horror! ¡Número 500! ¡Aquí está fantasma! Mira, mira, mira ¡Ay, marita! ¡Sí, sí! Ahí, el agüero cae allí ¡Me, me, me! Allí queda un pegotillo ¡Saca, yo! Otra vez ¡Madre mía! Yo pretendo hacer el nombre de William con esto ¡Ay, marita! ¡Madre mía la que están liando aquí! Y pues bueno, pues yo estoy comiendo No sé si os he enseñado la foto que le he hecho a la misa Y pues sí Carameluchis, nos acabamos de cargar el cumpleaños de William Tampoco dice Música de entierro ¡Hemos ido de más en peor! Y es que, mira, en tratarte Y el abuelo que parece que tiene una mosca en la cabeza Es verdad que sí, tío, un porrazo Mira cómo se ha quedado abuelo Cambiando de tema ¡Una mosca! Gente, esto ha sido un verdadero desastro O sea, si no pudiera No me intenté arreglar más tarde ¿Qué le va a poner aón? ¿Yo qué le iba a poner aón? ¿Qué le va a poner aón? ¿Qué le va a poner aón? Aquí unos geleales de chocolate Unos geleales, dice Que las líneas no están ni rectas ¿Qué vamos a hacer? Podemos coger los cuero Yo no sé qué hemos hecho que nos ha salido tan malísima la tarta Con la buena... ¡Hemos ido a parchetones! Pasa demasiado O sea, nos hemos cargado de un preñón de William Aquí como si fuera un sombrero y aquí un parche de mi ojo Pero no, pero está por dentro No lo sigas arreglando Oye, yo arreglo esto Frans ha ido, por cierto, desesperado Yo sí, mamá, la tiktok es que hace tarta Sí, venga, venga, venga Sí, venga Aquí todo Mira todo desde la grada que bien se ve, eh Desde la grada todo Madre mía, que habéis liado aquí Después de hacer esto hemos visto el vídeo de cómo se hace la fonda Ya no tiene solución Un sombrero y la ponemos aquí ¡Esto es un sombrero! No, esto es un ejemplo de cómo no hay que hacer una tarta ¡Esto es la boca! ¡Para comer! Venga, mamá, por Eloy Mira, yo creo que lo que deberíais hacer son... El niño cortocircuitando cuando va a quede la siesta ya me harto Ay, Dios mío, ¿quién baja? ¿Alguien baja? Ahí, a lo rico Mira Uy, ay, que viene el niño ¡Ay, que viene el niño! ¡Tápalo, tápalo! Quédale los ojos, quédale los ojos al niño ¡WILLIAM! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños, Feli! ¡Cumpleaños, Feli! ¡Te desean tus amigos de Parchís! ¡WILLIAM! ¡Soy una pirata! ¿Quieres ser un pirata? ¡Corre, baja! ¡Muy bonita! ¡Qué pasa! ¡No, he hecho una carita feliz! ¿Cómo que no? ¡Me acabo de mejorarlo! ¡Qué creativa! ¡No puedo! Cariño Cariño, ven a ver la tarta de tu hijo Quedamos súper arreglados Pero... ¿qué manzaladilla? Esto es lo peor Pero arriba, ¿qué es? El pelo Arena, ¿no? De la playa Nos hemos cargado el cumpleaños de William, cariño ¡Qué desastre! ¡Hala, Kiri! ¡Hala, este no! ¡Para esta! ¡Para esta! ¡Para esta! ¡Uuuuh! ¡Han salvado las! Está increíble ahora Increíble ¡No puedo comer vida! ¿Qué tarta ha salido así? ¡Nunca ninguna! ¡Ninguna! ¡Ninguna, ninguna! ¡Ninguna! El patata original es pura y dura De la cabeza a los pies Bueno, si creíamos que no podías ir peor el día Del cumpleaños, mirad ¡Ay, no! ¡Mira, ya se ha remontado! Se había hundido completamente eso ¡Qué muerto! Es que se nos ha ido la luz Y de repente ha hecho el... Claro, todo completamente Sí Ah, no, el agua se ha quedado No, no, el agua se ha quedado ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Sopla, cariño! ¡Bien! Porque es un niño excelente Porque es un niño excelente Porque es un niño excelente Y siempre lo será Y siempre lo será ¿Por qué es eso? Es un moquillo ¡Jajaja! ¡Bien! ¡Esto de la vida! ¡Ay, venga! ¿Vas a abrir legalitos? ¡Vas a abrirle! A ver si te gusta ¡Corre, háblelo! ¡Cúrrelo por aquí! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué es eso! Nada, solo es una cosita ¿Qué es? ¡Hola! ¡Pero bueno! ¡Guau, chaval! Una espada mágica ¡Guau! Y un escudo ¡Y un escudo! Esto para defenderse Y armé este ¿Qué se dice? Gracias ¡Nada! ¡Hala, un puzzle! Con lo que le gustan a mi niño los puzzles ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿En un coche de bomberos? ¡Qué chulo, tío! ¡Pero bueno, es un osito que lleva tu camiseta! ¡De pijama! ¡Qué chulo! Bueno, nuestra tarta demuestra Que la belleza Está en el interior Está en el interior Está riquísima Porque no veáis qué buena está ¡Mamma mía! Mira qué corte ¡Buenísima! Está por dentro Está espatarrada Pero la belleza está en el interior No juegáis un libro por su cubierta No juegáis un libro por su cubierta Por su cubierta Y se va Mira lo que ha tirado tu hijo Si algo podía salir peor Si algo podía salir ya Peor Y él ya Y él ya es la paparazzi Vamos a tener un recuerdo de cumpleaños Aquí con la CSI Villa Caramelucci El agua no se parte ¡Esta ya! ¡Mamma mía! ¿La vista de monóquita? ¡La huella con el ojo pirata! ¡No puedo! ¡Yo no puedo ya! ¡Miete el tobogán! ¡Vamos! ¡William! ¡William! ¡Ay, ay, ay! ¡William! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La huevapa! ¡Vamos,amos! ¡Tíralo, tíralo! ¡Mamma mía! ¡Lo de los boquitos! ¡Ahh! Que vale otro putar, de verdad ¡Y a lo que faltaba! ¡Vamos! ¡Corre Willy, corre! ¡Corre Willy! ¡Ay, ay, ay! Es F por el castillo hinchable Es F por el castillo hinchable, de verdad ¡Ay, mi culo! ¡Macarena, Macarena, Macarena! Mira, mira como sube, mira como sube ¡Vámonos! ¡Corre, corre, 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 corre! Bueno, pues ya lo último Para terminar la noche es la La piñata Espérate, yo tengo que agarrar de ahí, si no Fíjate que corres peligro Tienes que darle fuerte ¡Fuerte! ¡No, mira! ¡No, no, no! ¡Ay, mamá mía! ¡Pero a la piñata, eh! ¡Fuerte! ¡Más fuerte! ¡Venga fuerte! ¡No! La piñata es dura, eh! ¡Madre mía la piñata! Venga, ahorita con un cofre Necesitamos la llave mágica, William ¡No, no se abre con corrazos No, no se abre con corrazos No, no se abre con la llave mágica de los piratas ¡Adiós! ¡Mamá! ¡Llito! 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 ¡Mamá! ¡Corre, corre! ¡Vaya tesoro! ¡Qué chulo! ¡Dinerito, dinerito! ¡Corre! Carameluchis Que no cerramos el vídeo ayer Bueno, antes de ayer, que fue el día del cumpleaños Así que, bueno, pues nada Deciros que nos lo pasamos realmente bien Ha sido un cumpleaños inolvidable dentro del destrozo Del destrozo, no Del desastre de cumpleaños Ha sido un cumpleaños muy bonito Teníamos muchas ganas de estar con los abuelos Así, a echar un día después de todo lo que ha pasado ¿No? Tener un día tan bonito Con toda la familia ha sido muy especial Y nada, que esperamos que os haya gustado A Abueñas le encantó, se lo pasó pipa La tarta le encantó Aunque haya sido un desastre, que tenemos que decir que ayer Estábamos viendo un programa de Netflix Que no sé cómo se llama, pero es de tartas Y sinceramente, si hubiésemos ido nosotros a ese concurso Hubiésemos ganado, porque vaya Vaya tartas malas que hacían en el programa O sea, los concursantes es un desastre No sé si lo habéis visto, pero bueno Y nada, así que nos creció Dicimos, pues tampoco tan mal la tarta no estaba Pero bueno, que nada Que esperamos que os haya gustado Que os dejamos todas nuestras redes sociales Para que vayáis y nos sigáis por allí Hemos subido en la cuenta de Familia Caramelucci En Instagram, un blog, pero para IGTV Muy chulo, de nuestro último viaje a Florida Así que pasaos por allí para verlo Y no os olvidéis de seguirnos en todas nuestras cuentas de Instagram Que tanto Elaya, Fran como yo Tenemos cuentas personales Las tenéis en la cajita de información Y subimos fotos y contenido todos los días Así que nada, dicho esto Poned la cara que va ¡Que voy! ¡Adiós! ¡Adiós!